Se ha suido rumores por ahí Si piensas que es tu turno, no lo es Aún me queda cuerda que te crees Aún puedo luchar, amigo mío Por la mujer que amo Recuerdo aquellos tiempos en que tú y yo Teníamos cicatrices en las manos Mas una vez fuimos en manos Muchas veces pienso que el amor Nos hizo esta jugada a los dos Para probar nuestros sentimientos Pero los dedos pueden más que yo La mujer no es invisible entre dos Jugar a amor tiene estas cosas Parte de mí piensa que no vale la pena Perder a un buen amigo Por una mujer cualquiera Por eso está escrito Que es la condición del hombre Si la mujer es una estatua de cobre Se ha suido rumores por ahí Que ella ya no puede estar sin ti Mentira amigo mío Si piensas que es tu turno, no lo es Aún me queda cuerda que te crees Aún puedo luchar, amigo mío La mujer que amo Oh, 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 oh Aún me queda cuerda que te crees Gracias.